arroba julio sánchez cristo oficial donald trump indiscutiblemente es un personaje en el mundo pues félix otro libro este lo firma fred trump así muy muy comentado está entre los primeros lugares en bestseller bestseller en este momento sí entonces el problema es que este libro no es a favor del tío no no todo lo contrario y la familia está muy molesta se llama all in the family the trumps we got this way la traducción sería todo queda en familia y cómo fue que llegamos hasta acá no cómo cómo fue que lo hicimos fred tiene una interpretación de lo que ha sido donald trump el sobrino dice que un comentario despectivo hacia los discapacitados condujo a que se hiciera este libro eso dice el washington post new york times sobrino dice que trump sugirió que algunas personas discapacitadas deberían simplemente morir es la primera pregunta david porque yo no tengo claro el contexto de esa frase cuando y como dentro de que conversación el presidente trump dijo semejante atropello contra los discapacitados agradeciendo la entrevista good morning fred thank you for being with us this morning and w radio and let us begin by asking about the context of the what that comment meant and when it happened how it happened within what conversation was president trump talking i'm sorry which which conversation the one where he refers to disabled people where he says disabled people should die right and thanks for having me by the way i i have advocated for the i have advocated on behalf of people with intellectual and developmental disabilities for many years my young son william is now 25 has a rare genetic mutation called kcnq2 so i have been involved with my wife lisa with an organization that we have brought down to washington a number of times during donald's administration it culminated in a meeting in the oval office and we were in there for about 45 minutes and i thought it had gone fairly well and the meeting dispersed and donald called me back and he looked at me and said those people all the expenses those people should just die pues él nos da un poco de contexto sobre esa frase de que las personas discapacitadas deben morir nos dice que él ha luchado por las personas con discapacidades mentales por mucho tiempo nos cuenta la experiencia personal con su hijo que ya tiene 25 años y que se llama william que tiene una rara mutación genética y por eso está muy involucrado con su esposa en una organización con la que pues cuando donald trump era presidente llevó a la casa blanca y en una reunión en la oficina oval de 45 minutos que él sintió que estaba bien posteriormente cuando terminó donald trump lo llamó y le dijo que todos esos gastos en esas personas pues no valían la pena así que todas esas personas simplemente deberían morir y david cuando su tío el presidente de los estados unidos le dijo que los discapacitados deberían morir el que le dijo fred que le dijo a tío donald fred and what was your response to that to that comment when donald trump told you that what did you say i just thanked him for his time there was really nothing that you could say it's uh an inexplicable comment uh what he said about people he he didn't know but if you if you don't mind if i go to a further story uh a few years later when he and i were talking on the phone together and he said about my son william again your son doesn't recognize you why don't you just let him die and move down to florida so this is the second time i had heard this comment from him yet this was the first time he had said it regarding a family member of his his grand nephew a person he had never met nor never asked to meet so he made this comment and i still don't understand how a human being could say that about another human being but again about his grand nephew so i paused for a few seconds and said no donald he does recognize me bueno y nos dice que simplemente en ese momento en esa conversación cuando donald trump le hizo ese comentario desagradable simplemente le agradeció por su tiempo porque nada más podía explicar esa frase que para él pues no tiene ninguna explicación y de personas que no conoce y nos dice que si él va más allá unos años después cuando hablaba por teléfono nuevamente con donald trump le dijo que su hijo william no lo reconoce y que simplemente debería dejarlo morir y mudarse a la florida así que esa fue la segunda vez que se expresó de una manera similar pero esta fue la primera vez que lo hizo sobre un familiar que ni siquiera pues ha tratado de conocer y él no entiende cómo un humano dice eso de otro ser humano así que él simplemente le respondió en esa ocasión no donald william si me reconoce y pues esa fue la segunda interacción en donde el expresidente tuvo un comentario como eso david cómo está william hoy how is william today where is he how is he well thank you thank you very much for asking i i really appreciate that medically william is doing doing well right now he is on seizure medications every day but the struggle that my wife lisa and i have with william is having a meaningful day program something that will put him out in the community and make him feel part of that community and in this country if you have a disability when you're young you go to schools there are legislation that gives children up to adulthood different programs throughout their day therapies which is great and very important when you become an adult that's when the real issues start housing issues i mean does a child that now is an adult live at home with their parents if their parents are working how does the daycare come about if you want to move him or her out of your home where do they go a group home or some other place and that's one of the major issues that i will be bringing forward to discuss because it's a major issue right now el le agradece por preguntar por su hijo william nos dice que william está médicamente bien tiene una medicación diaria y es una lucha que él ha tenido junto con su esposa para que william pues pueda tener como un día a día o un plan diario que lo saca que lo saque a la comunidad y que lo haga sentir parte de esa comunidad en este país nos dice que en los eeuu si una persona tiene discapacidad pues los jóvenes van al colegio hay mucha legislación de apoyo para esos niños pero esos programas llegan hasta la adultez nos dice que está muy bien recibir esas terapias digamos en la adolescencia y cuando son niños pero ya después cuando son adultos ahí comienzan los problemas porque a dónde van esos niños después qué tipo de atención les dan cuando ese niño se hace adulto pues debería seguir viviendo con sus padres o si ya pues los padres no lo pueden tener ahí después qué tipo de cuidado reciben a dónde van entonces ese es el problema en este momento que él quiere poner el foco y discutir al respecto david él creció en ese imperio liderado por el abuelo que era precisamente fred trump ese oscuro rincón de donde sale el imperio trump él lo conoce mejor que nadie yo quisiera que nos hablara de dónde sale una personalidad como la de su tío donald cuál es el origen por qué fred well you grew up in that empire led by your grandfather fred trump and we'd like to to understand where from that dark corner does donald trump come from from that um maybe context that you guys were living in you know it better than anyone else so from your words tell us where a personality like your uncle come from and why donald is like that right good question my father my grandfather fred senior was a very domineering man he was very successful when you're in the real estate business in new york you better be tough and my grandfather started working when he was a skinny 10 year old kid in richmond hill queens very close to where i and donald grew up he was very driven and donald you could tell at an early age had that same passion for success my father on the other hand was a very caring and charming guy he was the black sheep of the family if you will all my father wanted to do was fly airplanes he wanted to be a pilot which he did become he became a pilot for twa airlines flying 707s but to my grandfather that wasn't good enough my dad was supposed to work in the family business and eventually take it over my dad wanted no part of it so donald was the next likely person and in fact my dad gave donald the pathway to follow in my grandfather's footsteps but donald took that as an opportunity to demean my father and to crush him and to crush his spirit and he even called my father a glorified bus driver which i think is just a detestable thing that is the earliest recollection of donald's cruelty that i remember and i was a young kid then but i remember it i remember him just mocking and demeaning my father dice que es una muy buena pregunta su abuelo fred senior era una persona dominante era una persona bastante exitosa él estaba en el negocio de los bienes raíces en nueva york y cuando se está en esa industria se tiene que ser bastante fuerte nos dice que está comenzó trabajando en queens cerca de donde crecieron donald trump y él y a donald se le notaba esa pasión y ese interés por tener el mismo éxito que su abuelo nos dice que su padre por el otro lado era un buen tipo pero era como la oveja negra de la familia porque al solo le interesaba volar aviones quería ser piloto y lo hizo se convirtió en un piloto de aviones siete cero siete pero para su abuelo eso no era suficiente entonces pues no le interesaba digamos el negocio de su abuelo él no quería seguir los pasos de él así que le dejó el camino libre a donald trump para seguir esos pasos del abuelo entonces donald trump vio eso como una oportunidad para hundir a su padre para hundir su espíritu dijo incluso que era un conductor de bus glorificado y esa es la primera memoria de la crueldad que él tiene de donald trump cuando era un niño burlándose de su padre señor trump usted dice que en cada familia siempre hay un tío loco pero que en su caso su tío loco es un loco atómico porque dice que el expresidente trump es un loco atómico que se refiere concretamente con ejemplos mr trump you say uh that in every family there is always a crazy uncle right but in your case you've referred to your uncle as an atomic crazy so we'd like to know why you say former trump uh president trump is an atomic crazy is there any examples that you can give us well all i can say first of all is i didn't need a translation for that i i gather what the question was donald has always had this streak that he does uh interesting and wild things uh mostly to get what he wants he has said things that i will just describe as crazy but i've also described how he has changed over the years and as his fan base has become more amped up and looking for him for more vitriol he has become atomic crazy saying things that i just i couldn't imagine why he says them but he says them uh you know if it's if it's mocking uh reporters because of their disabilities or uh just again i'll use the word demeaning people but in such a terribly derogatory fashion that's what i'm saying and it's it's just going to get worse in this campaign with about 90 days left uh it's a shame uh i wish more policy was being discussed as opposed to personalities but that's what uh our political landscape has become and frankly it's why i am not just voting for kamala harris but endorsing her and will campaign on her behalf she can bring down the the tone of this race and lead us and keep our freedoms which i am in great fear of losing should donald regain uh office pues solo puede bueno no necesitaba traducción en esa pregunta porque la entendió bastante bien y responde que pues siempre ha dicho que donald trump tiene intereses bastante extraños sobre todo para obtener lo que él quiere y sus objetivos nos dice que las cosas que ha dicho él solo las puede describir como locas y también ha podido ver cómo ha cambiado a lo largo de los años como con su base y su apoyo se ha vuelto este loco atómico como él lo dice diciendo cosas que ni siquiera sabe cómo es capaz de decirlas o cómo se le ocurren burlándose de reporteros por sus discapacidades humillando a las personas y esto ha ido empeorando a medida de que avanza la campaña ya faltan 90 días y él cree que va a seguir empeorando sus comentarios es una lástima porque él esperaría que más políticas se discutan alrededor de este tema así que simplemente es el ambiente político que hay ahora en los estados unidos y él va a votar y apoyar a kamala y hacer campaña a su favor simplemente por eso porque quiere que se baje el tono de esa campaña él cree que kamala puede hacer eso puede digamos respaldar las libertades que tiene miedo de perder en una presidencia de donald trump si vuelve al poder si félix antes de su pregunta la referencia que hace nuestro invitado tiene que ver con un periodista del new york times eso fue en dos mil quince periodista con una enfermedad crónica el reportero se llama serge kowalski ahí arrancó esa historia adelante félix si porque en trump se burla de él lo imita imita los movimientos de este periodista le quiero preguntar por la por la reacción de la familia que obviamente pues él se imaginaría cuál era pero que le respondería él cuando dicen que que ellos han sido muy generosos con él que siempre lo han tratado de tener cerca y que lo consideran ahora un desagradecido que le responde él a los miembros de la familia que han reaccionado yes fred we'd like to know more about the reactions from the family what have they responded uh for him at this case in this case yep they've referred to him to being generous but is the family feeling ungrateful or how are they feeling now who donald and his children how are they feeling or how am i feeling yes the family in general well a few statements have been put out uh one directly from uh my cousin eric and the other from a spokesman for the campaign uh statements put out by people who have not read the book and i encourage your your listeners to read it to get the full truth behind it uh it's just very disappointing that and i have so many i've been so lucky to know so many latino families in fact i feel part of some of these families and and i understand the bonds of family and it all started for me when my father again who was alcoholic and and was the embarrassment of the trump family and 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 that hurt and that led to my sister mary and i being treated like second-class citizens in the family so if there's one really positive aspect of this book other than my what seems to be a platform in the u.s and hopefully in other countries to advocate on people with intellectual and developmental disabilities it's my opportunity to let people know that you could go through all those complex family issues with a very complicated family and my wife and my three kids andrea christopher and william are living our lives our way we're happy with each other we have great friends and to us there's nothing more important than that in terms of family pues él dice que ya han sacado varias declaraciones una que llegó de un vocero de la campaña y otra de eric uno de los hijos de donald trump nos dice que son personas que ni siquiera han leído el libro y alienta a las personas a leer ese libro para saber la verdad detrás de esa historia bueno le decepciona mucho porque nos dice que él ha podido conocer o estar muy de cerca de las familias latinas se siente parte de las familias entiende la conexión que hay dentro de este de estas familias y él pues nos lleva de nuevo a la historia de su padre que él dice que era alcohólico siempre se consideró como la vergüenza de la familia trump y eso siempre le dolió porque los trataron a él y a mary su hermana como unos ciudadanos de segunda clase pero algo positivo de todo este libro es que le está dando esa plataforma en los eeuu y otros países del mundo para seguir luchando por esas personas que tienen algún tipo de discapacidad y también para hablar sobre esas personas que tienen problemas familiares dentro de una familia absolutamente compleja porque él es un ejemplo de cómo sus tres hijos su esposa y él han podido vivir su vida de a su manera felices y y nos dice que nada más es importante para ellos que la familia y sus amigos así que están viviendo su vida de la mejor manera a pesar de las dificultades que tuvieron con su familia fred al juez de origen colombiano juan merchan le dijo look where he comes from miren de dónde viene a los mexicanos en 2015 no los bajó delincuentes y violadores a kamala harris igual por el origen de su familia esto es de siempre o sea donald trump siempre ha sido un hombre que critica a la gente por su origen o sea agudizado este tema desde su entrada a la arena política fred i know you understand most of the references but i'll tell you most of them or at least some he mentioned your your uncle that the colombian judge from or for his origin he was judging him for that then he also mentioned in 2015 about mexicans that were considered criminals and rapists and he also referred to kamala harris um just in a judgmental way for her origins so is this always has this always been the case in his demeanor i mean is donald trump always been a man who criticizes people for their origin or do you think this has worsened since his entry into the political arena he's had aspects of comments such as those uh it has definitely taken on a more disturbing tone if you will uh the judge i remember i i don't understand what difference does it make if he's colombian or by origin he's a judge so that should be good enough for him uh regarding uh what he said about kamala harris he was oh no she's she's not black or she turned black you know as a a political uh junkie for my entire life uh i just didn't understand what he was getting out of that i really didn't and if he eventually thinks he may have made a mistake he'll never uh criticize himself for that i'm sorry could you repeat the site there were three uh issues there was the colombian judge or the yes and the third one was just mentioning that mexicans were criminals and rapists yeah i'd like to i really would like to answer that because that hits home to me in in a certain way first of all it's nonsense it's just wrong but it it amps up his base they love to hear that because people that they his 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 base feel are beneath them are fair game let me just say it this way william lives in a group home he is cared by people 24 hours a day except when he's back in his home with lisa and i those caregivers are the heroes in this story they sometimes have two jobs yet they still come to take care of my kid and millions of others and guess what they come to the same come from the same countries that he is just demeaning the same people that are coming to this country to do the right thing and to have a better life and in doing so they're making my son's life donald's nephew's grand nephew's life better so it's not going to go away with him but it's disgusting well it's not going to be a good thing and it's just going to be a good thing to do so it's going to be a good thing to do with him but it's going to be a good thing to do the tone has been empeorando lo que dijo sobre el juez colombiano lo recuerda y no entiende qué diferencia hace de que el juez sea colombiano o de otro origen es un juez y punto eso debería ser suficiente para donald trump sobre lo que dijo de camala de pronto fue un error político cuando aseguró que se volvió negra no entiende por qué diría algo como así en plena campaña y sobre el tercer caso de los mexicanos sobre el comentario desagradable que dijo de los mexicanos él sí le gustaría responder porque lo toca personalmente no tiene sentido está mal pero digamos que la base de donald trump ama escuchar ese tipo de comentarios porque digamos que les agrada así su personalidad y ese tono nos dice que cuando su hijo no está bajo su cuidado o el cuidado de su esposa hay unos héroes en su ciudad con dos trabajos que se dedican a cuidar a hijos en la situación en la que se encuentra el de él y la de millones de otros y vienen a diferentes países de esos países de los que critica donald trump y estas personas llegan a este país a hacer lo correcto a darle ayuda a otros así que pues simplemente por eso rechaza ese tipo de comentarios que hace donald trump porque simplemente vienen incluso a ayudar a personas como su propio sobrino su tío donald trump ha dicho que si él pierde las elecciones puede haber un baño de sangre en los estados unidos usted cree que su tío aceptaría una potencial derrota en caso que pierda en noviembre fred your uncle have said that if he loses the elections upcoming in november that there could be a bloodbath here in the united states do you think that your uncle would accept a potential defeat if that's the case in november he won't accept it just like he didn't the last one uh he won't accept it and uh we're very concerned over here what what could happen as i as i've mentioned in some respects his base is pushing him even further into the crazy zone he will not he he does not accept defeat uh as we learned uh in 2020 2021 uh it's going to be more of the same and uh i'm certainly not predicting or hoping for a bloodbath uh sometimes things like that get thrown around or a civil war but something needs to be shaken out in today's political climate and i'm hoping that a harris administration in fact i'm confident that that will happen no lo aceptará así como no lo aceptó en la última elección presidencial en la que participó están muy preocupados en los eeuu de lo que pueda pasar si donald trump no gana pero él como nos viene diciendo su base lo empuja más allá a hacer digamos ese tipo de cosas que él describe como locas y así como no aceptó en las últimas elecciones va a hacer lo mismo en estas y cuando habla de un baño de sangre esto podría llevar a lo mejor a una guerra civil él cree que algo debe pasar para que baje ese ambiente y este clima político en los eeuu y él cree que una que con una administración de kamala harris eso puede pasar y se pueden calmar las aguas pero el que lo conoce tanto tiempo atrás debe conocer alguna alguna debilidad algún temor por ejemplo a qué le teme donald trump más allá de perder en medio de una competencia él le teme a algo ya fred you know you've known your uncle for so long and you probably already know his weaknesses and or fears so do you know of any weaknesses that he has does he actually have any fears or weaknesses his weakness is losing or being portrayed as weak and if you want to get under his skin all i'm a loser or pick out things that he has done in the past that uh people could mock him for that's that drives him absolutely crazy and what's happening right now is the second thing he thrives on attention so the past 10 days or so that kamala harris has been in the spotlight and with the naming of tim walls as her vice presidential nominee he's he's going crazy he doesn't have the spotlight and he needs it to thrive su debilidad es perder o que se vea como una persona débil entonces si uno quiere fastidiarlo puede llamarlo perdedor o puede mostrarle cosas que ha hecho en el pasado que sean motivo de burla eso lo enloquece y lo segundo es lo que está pasando ahora porque en los últimos diez días quien ha tenido la atención es kamala harris quien ha estado en el ojo público también con la nominación de tim walls o su elección de tim walls como fórmula vicepresidencial eso lo está enloqueciendo porque no tiene la atención en este momento quiero volver al libro cómo fue el proceso de él mental para decir esta historia hay que contarla en qué momento se decidió y por qué lo hizo yes fred we'd like to go back to the book and talk about well that process that you went through uh to create the book how how did it happen when did the idea come to you what are the origins of the book uh thanks for the question lisa and i wanted to do a book you could call it a tutorial if you will of all the incredible experiences we had with uh different medical doctors and therapies trying to to do our early advocacy on helping people uh who are in similar circumstances but as we started doing that i i did go back thinking about my father again a very caring and charismatic guy and william just so courageous and i couldn't tell that story without telling the story of the trump family uh something nobody has really done certainly not by by me uh who has all the personal knowledge you know the trump my trump family is is complex and at times cruel and yes without uh i couldn't tell that story without telling the story of donald so that's how this all came together and uh we did the book in a a short amount of time uh pretty amazing from what i understand and i also read for the audio book uh it's also it's very interesting to hear your own voice telling your story but uh yeah it's uh it's a good lesson from what i understand fred i have a last question um how generous is uncle donald with the family who has not very success in business if you're referring to the medical fund that has been mentioned so often i can let me sum it up very quickly if that's okay when my father passed away donald was named my trustee my trustee which means to me he's to protect me my interest and my family when william was in hospital with hundreds of seizures a day donald had hatched a scheme to take my sister and i out of my grandfather's will i received a message from donald's attorney a week or so after william came home he was in three different hospitals three different neonatal intensive care units over seven weeks not once did donald or his siblings reach out to see how william was or to see him instead i get that note saying we were disinherited from my grandfather's will so my point here is the money that i deserved and my sister deserved would have gone to caring for william years later i needed funds to continue william's therapeutic uh necessities and a medical fund was set up by donald and my my his siblings but to me it was me asking for money that was rightfully mine and the only way i can finish off this this thought is he was my trustee he was supposed to take care of me he did the exact opposite so if you put it in a larger context you elect a president to trust them to take care of your your needs and your wants how could you trust donald to do that you're not the you're not the first one uh my friend uh marcelo uh has asked me that many times i'm gonna have to go to the publisher and ask again okay anyway thank you very much for your time for the interview you have all the success with the book in english will be the same in other languages and please say hello to william i certainly will i appreciate that very much gracias muchas gracias gracias grace que dijo al final este el hijo de fred el hermano de donald trump el paraguas familiar pues lo manejaba don fred trump un hombre riquísimo de nueva york en la finca raíz pero pues ya ven ustedes los temas de familia lo difíciles que son en este caso lo que tiene que ver con la protección que fue lo que le pregunté al final que decía el testamento debería proteger a nuestro invitado donald trump su padre murió hace muchos años david en qué año murió fred papá murió en mil novecientos noventa y nueve julio nació en mil novecientos cinco sí señor grace que dijo al final nuestro invitado bueno sobre la historia del libro nos cuenta que elisa su esposa y él querían hacer un libro una especie de título y tutorial sobre las experiencias increíbles y las terapias y todo ese proceso que ha tenido su hijo una persona con discapacidad como ya nos venía contando para explicar esa lucha con esta con estas personas que sufren o padecen lo mismo y tenían una circunstancia similar que le pudiera servir como un tipo de ayuda pero siempre que trataba de realizar este libro esta especie de tutorial llegaba a la historia de su padre lo carismático que era el buen tipo que era lo valiente que era así que él decidió que debería contar primero la historia de su familia algo que nadie había hecho de esa manera desde adentro con el conocimiento en primera persona de lo que era esta familia tan compleja a veces cruel así que él no podía hacerlo primero y era ese tutorial que tenía pensado inicialmente sin contar la historia de donald y explicar cómo era donald así que así surgió la idea de hacer este libro que escribió en un corto bastante tiempo también hizo un audiolibro que nos confiesa es un poco extraño escuchar su propia voz contando su propia historia y sobre lo que tan generoso es el tío donald con la familia que no ha sido tan exitosa a lo mejor en los negocios y nos cuenta que cuando su padre murió donald fue nombrado como el protector el protector de él y de su familia de sus intereses pero cuando william estaba en un hospital recibiendo procedimientos a diario lo sacaron más bien del testamento de su abuelo entonces nos dice que estaba en tres hospitales distinto en cuidados intensivos yendo todos los días a este hospital internado y pues simplemente ni donald trump ni los hermanos quisieron interesarse por su estado de salud no querían ni siquiera visitarlo ni saber de él por el contrario le llegó una nota notificándolo de que lo habían sacado de la herencia de su abuelo y ese es un dinero que él y su hermana merece y que se habría ido a cuidar de la salud de william nos dice que años después él recibió unos fondos de salud para apoyar a william en estas terapias para sus necesidades pero él cree que este fondo médico simplemente es un dinero que le corresponde digamos que fue una ayuda que llegó de donald trump y los hermanos pero él lo ve como que es un dinero que le quitaron y a él le corresponde y pues obviamente cautelizado en sus cuidados pero en un contexto mucho más amplio él dice que un presidente debería cuidar de las necesidades de su pueblo y cómo confiar en donald trump en hacer eso después de que no pudo cuidarlo él supuestamente fue delegado como su protector y no fue capaz de hacerlo entonces eso fue lo que respondió julio frente a su pregunta y sobre el libro en español dice que ya se lo han pedido antes va a preguntar al publicista a ver cuándo sale este libro en español acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial no